RADAR DE NOTICIAS REGIÓN SUR SANTA CRUZ Jornada fresca con mínima de 0 grados en Río Gallegos. El pronóstico indica para lo que resta de la jornada cielo mayormente nublado, aunque sin probabilidad de precipitaciones, vientos leves a moderados del oeste variando al noroeste y una máxima de 7 grados. Charla abierta por el Día del Periodista en la UMPA En el marco de las actividades por el Día del Periodista, la Escuela de Comunicación de la Unidad Académica Río Gallegos de la UMPA realizará hoy una charla abierta para la cual convocó a distintos profesionales graduados en la institución con el objeto de propiciar un panorama sobre campo laboral a los alumnos que cursan actualmente la licenciatura en Comunicación Social. Participarán como panelistas invitados los técnicos en Comunicación Social Mariana Navarro, Mariana Altieri, Silvina Cárdenas y Leandro Dulan y las licenciadas Adelina Estrada y Paula Echeverry. La propuesta, abierta también a la comunidad, surge de la asignatura de Introducción a los Medios Masivos de Comunicación de la Licenciatura en Comunicación Social a cargo de los docentes Alfredo Fernández y Santiago Pucamolina. El evento será a partir de las 15 horas en el aula A9 del campus universitario. Brindan charlas a padres para el abordaje de la obesidad y el sobrepeso en El Calafate El Servicio de Nutrición del Hospital Samic de El Calafate comenzó a desarrollar un ciclo de charlas para padres sobre abordaje de la obesidad y el sobrepeso a raíz de un relevamiento realizado en el marco del Programa Nacional de Salud Escolar que confirmó que en la Villa Turística Santa Cruceña se reflejan los parámetros generales del país que indican que alrededor del 60% de la población tiene sobrepeso u obesidad El relevamiento, realizado en niños de primero y sexto grado de la localidad incluyó una encuesta de percepción para saber cómo los padres ven a sus hijos que reveló que un porcentaje muy grande registra una distorsión que no les permite tomar conciencia sobre la verdadera problemática que los afecta Guadalupe Vicini Monge, jefa del Servicio de Nutrición del Hospital Samic brindó detalles sobre los talleres No, y en esto estamos abordando ciertos temas específicos sobre qué es la obesidad de esto que estuvimos hablando, qué es lo que los papás piensan que es para poner en claro algunos términos, ¿sí? Así que recién empezó, empezó hace muy poquito esa es la tercera vez que la hicimos replanteando la estrategia de convocatoria ya que fue un poquito bajo la concurrencia de los papás lo planteamos para todo el año y son como distintas estrategias frente a este problema de la obesidad, el Servicio de Nutrición del Hospital tiene como meta este año la prevención por un lado este grupo y por el otro lado estamos trabajando con un programa a través de la alimentación de los bebés que se llama alimentación complementaria cuando 6 meses se empiezan a comer estamos haciendo un programa de atender a todos los bebés de 5 meses que a partir de la derivación de las médicas pediatras que nos deriven a los niños que sí les enseñamos cómo empezar a comer bien desde entrada para hacer prevención de ese plagio de la obesidad para radar Región Sur Leandro Cabezuelo desde FM UMPA Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur mañana con cielo parcialmente nublado y térmicas bajo cero en las primeras horas humedad del 92%, pronósticos sin lluvias y probabilidad de neblinas en la tarde-noche la Universidad Nacional de Tierra del Fuego celebrará su primer acto académico de colación de grado este viernes 7 de junio en el Salón del Rectorado en la ciudad de Ushuaia 10 nuevos profesionales recibirán sus diplomas de grado mientras otros 5 recibirán su certificación de diploma superior de posgrado se trata del primer acto académico de colación que realiza la Joven Universidad Nacional de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur La UNTDF y el Gobierno de Tierra del Fuego celebraron dos convenios a partir de los cuales se trabajarán la implementación de proyectos de vinculación tecnológica y extensión y proyectos ejecutivos de ampliación y diversificación de la matriz productiva de la provincia así como la generación de empleo local sobre el tema dialogó con Radio UNTDF la gobernadora Rosana Bertone y la expectativa con los convenios es poder aprovechar las carreras que aquí se dictan para tener una articulación directa con el territorio y también con quienes aplican estas nuevas tecnologías tienen microemprendimientos, tienen pequeñas empresas, pequeñas pymes no solo son las grandes empresas sino que queremos abocarnos a todos estos jóvenes de nuestra ciudad o en un usuario también que hemos visto que están en la aplicación de las nuevas tecnologías como nosotros hemos sancionado una ley de software se ha también sancionado la ley de software a nivel nacional nuevamente se ha dado una prórroga a los incentivos y una ley de industrias creativas que es algo que nosotros venimos propiciando y nos parecía que el ámbito para la presentación y la firma de estos convenios era la universidad y bueno, interactuar y hacer directamente con los beneficiados en el territorio Informó para Radar de Noticias Sur desde Radio UNTDF Elizabeth Furlano en la operación técnica Noelia Manjín Una producción de las radios universitarias de las provincias de Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Integrantes de Garuna, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas